Está claro que el gobierno ha emprendido contra la caja de jubilaciones del Banco Provincia y que afecta derechos de los jubilados y afecta derechos de los trabajadores activos que tienen la posibilidad de jubilarse. Escondido detrás de un artilugio de comunicación social y haciéndole creer a la sociedad que una caja de jubilaciones es privilegio, no es de privilegio, es una caja a la que los compañeros aportan un porcentaje mayor para tener una jubilación anticipada. Y nosotros entendemos que esta ley que ha enviado el Poder Ejecutivo perjudica esos derechos, por eso estamos en la calle reclamando que haya una mesa de discusión porque no se ha discutido ni con el sindicato ni con los jubilados y lo miran solo con una mirada fiscalista. ¿Hoy van a marchar al Congreso de la Nación también? Sí, terminamos el acto acá y nos marchamos al Congreso de la Nación tratando de impedir que se vote una ley que es absolutamente perjudicial para los jubilados de la Argentina, para los jubilados futuros de la Argentina y una reforma tributaria que va a despojar al Estado y lo va a desfinanciar y lo va a dejar en un estado de debilidad entre los sectores poderosos. ¿Recibieron de algunos diputados y senadores de Cambiemos? ¿Alguien de la fuerza de Cambiemos? No, hasta ahora no hemos pedido ninguna entrega. Hemos estado hablando con distintos espacios. Creo que no van a tener los dos tercios para tratarlos hoy, que es algo que hablamos con los diputados del Frente para la Victoria, con los diputados de Sergio Massa del Frente Renovador, y aspiramos a que no le den los dos tercios. Un gobierno que se dice de diálogo no puede mandar una ley que se trate a las 24 horas, eso no es diálogo. Si quieren un diálogo lo hacemos serio con los técnicos, los profesionales nuestros y daremos nuestro aporte para buscar una solución. Pero en estos términos de imposición, si la imposición de ellos es que esto se trata, libro cerrado, se vota hoy y se implementa, la respuesta va a ser más dura la semana que viene y seguramente vamos a estar con un paro de 48 horas. Hoy el paro de 24 horas fue total en toda la provincia. Fue total en toda la provincia y en la sede del Conurbano y en la Capital Federal.